Comienza un nuevo año y con él la lectura de nuevas historias, no sólo las que he podido hallar en los 12 libros a los que me ha acercado este mes, sino la historia diaria que nos contamos, que me cuento. La historia de las calles invadidas por el frío, de los viajes inesperados, de los rostros que tanto quiero, la historia de que puedo hacer mejor las cosas, de que hay sueños que alcanzar, objetivos, vida, algo así. Es extraño porque Eneas no tenía la opción de contarse una historia distinta a la que le habían dictado los dioses. Si por él hubiera sido, muy probablemente se habría quedado en los brazos de Dido bajo su consuelo y mandato, pero no fue así. Digo para Eneas es un relato breve que narra con dolor y pasión el sufrimiento de la reina de Cartago, al entender que por más inmenso que fuera su amor, era todavía más gigante el peso de la decisión divina. Un acercamiento a este mito latino, contado por la mexicana María García Esperón, y que si a ustedes les gusta la mitología o las historias trágicas de amor, considero lectura obligada. Fue la primera que yo hice en el año y forma parte de los libros que elegí para el Guadalupe Reinas. ¿Qué historia me contaré este 2018? ¿Me voy a enamorar? ¿Viviré un tórrido romance? Después de conocer a Katherine y Heathcliff, los protagonistas de Cumbres Borrascosas, no me sentí muy animada que digamos. Ellos no solo tenían un amor inmenso que asfixiaba su mundo, también resultaron ser necios, caprichosos, incluso groseros. Y este drama convertido en un clásico de la literatura ha sido quizá mi mejor lectura del mes. Emily Brown te ha narrado una historia que destaca por su miseria humana, la venganza y los berrinches, y que quedó como anillo al dedo para otra de las consignas del Guadalupe Reinas y para formar parte de la travesía feminista que este mes estuvo dedicada a Europa Occidental. Así que enero se tornó apasionado y oscuro, y continuó sobre la línea de oscuridad al acercarme a la novela gráfica más famosa de Neil Gaiman, de Sandman, El Señor de los Sueños, volumen 1. ¿Qué historia nos contamos? ¿La realidad o un sueño? ¿La realidad o un sueño? ¿Qué es cada cosa? Diría Antonio Porcia, durmiendo sueño lo que despierto sueño y mi soñar es continuo. El Señor de los Sueños fue capturado y ante su ausencia se desatan los más terribles sucesos. No valoras lo que tienes hasta que lo ves perdido. Un cómic oscuro, lleno de imágenes oníricas, referencias a ese mundo extraño al que accedemos todas las noches y que me dejó con ganas de más. Sin duda, este año me siento distinta, como si tomara valor para apreciar mejor las cosas, como si me diera la oportunidad a mí misma de en serio confiar en mí, un velo que se quita de los ojos, una sensación parecida a la que Valeria Luiselli comparte en papeles falsos. Breves ensayos sobre la vida, los libros, México, panteones, todo mirado bajo un filtro de sagacidad, de fragilidad incluso. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que ella dice, siempre se agradece una narrativa honesta y por eso yo lo recomendaría. Fue otro de mis libros elegidos para el Guadalupe Reinas y mi primera lectura hecha en Bookmate, una plataforma de libros digitales que si todavía no conocen se están tardando. Es más, para que se animen a echarle un vistazo, les voy a regalar un código con un mes gratuito en su suscripción. Solo basta con que inserten ensayos de abril y estén dispuestos a explorar el vasto catálogo de la plataforma. Quizá encuentren el libro que tanto quieren y que no han podido adquirir ya por su precio, ya por lo difícil que es conseguirlo en físico. Enero avanzó y yo emprendí un vuelo en dragón que no solo me dejó fascinada, los cabellos revueltos, el corazón desbocado. La historia de Lung, piel de azufre y Ben, explora la amistad, la valentía, el egoísmo, el miedo y deja claro que Cornelia Funke, cuando se lo propone, recrea las más emocionantes aventuras. Me sentí tan alegre de volar en un dragón que hasta creí ver un fantasma en el metro. Si me siguen en Twitter probablemente saben de lo que hablo y fue un poco extraño descender a la tierra nuevamente e instalarme en un edificio de departamentos para ricos. Llevaba ya medio libro y apenas conseguía reconocerme en Paloma o en René, las protagonistas de la elegancia del erizo, dos mujeres inteligentísimas que se sienten presas en una cotidianidad artificial. Fue una lectura lenta y sopesada que acompañó días fríos, temerosos, pero que finalizó con una alegría insospechada. Tanto el jinete del dragón como la elegancia del erizo formaron parte también de la dinámica travesía feminista y si me acerqué a la obra de Muriel Barbergui fue gracias a la recomendación de ustedes. Estoy más atenta que nunca a los títulos que me sugieren. Luego leí Las muñecas son para las niñas y aunque tiene buenas intenciones yo me pregunto por qué. ¿Por qué siguen creando este tipo de literatura tan forzada? ¿Por qué siguen considerando la literatura infantil como una literatura de formación? ¿Qué diferencia por ejemplo con Opuestos de Ana Palmera Cáceres que nos regala un libro de antónimos ilustrados al estilo de tejido de los Yecuana? Una comunidad indígena de Venezuela, vívidos colores, figuras geométricas y que sin mayor pretensión abre un mundo lleno de posibilidades. Y sucedió lo mismo con ¿Qué está pasando allá arriba? de la guatemalteca Jazmín Villagrán que nos muestra unas ranas urañas y a un cerdo muy alivianado que forjan una lindísima amistad. Es que la infancia merece las mejores historias. Vamos a esforzarnos en dárselas. Estos dos libros están editados por Ecare. El mes tomó un cariz inesperado al leer Tristania de Andresa Costa y encontrar un relato inconexo forzado en sus referencias con personajes que se borran con el tiempo, pero remontó con la lectura de Volar, escrito por la colombiana Yolanda Reyes y que habla sobre el placer de conocer nuevas personas, sobre la dicha que encierran los niños aún sin darse cuenta, sobre la dicha que encierran los adultos aún sin darse cuenta, sobre la dicha que encierran las personas pues. Y mientras el mes agonizaba, me embarqué con una familia que buscaba huir de su país para tener una mejor vida. La noche más noche es un relato tristísimo sobre el valor para abandonarlo todo a una costa de la propia vida. Un libro de Sergio Andricaín y Kim Torres. Así pues, las nuevas historias han llegado y ocupan lugares vacíos en la cabeza, se recrean, se escapan por la boca. El año sigue su curso, todo tranquilo, al menos por ahora. Muchas gracias por ver y comentar este video. Gracias por compartirlo. Si les interesa que hablen más a profundidad sobre alguno de los libros aquí mencionados, no se olviden de votar en la encuesta que aparece en la pestaña de información. Si el título que desean no se encuentra ahí, pueden dejarlo en los comentarios. Gracias por su atención, que este mes también lean grandes historias. Au revoir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!